y somos canal véalo seguimos acá en la cop 16 esto es un espectáculo cierto doña elizabeth cómo está muy bien muchas gracias si es una actividad es un va a pasar si la copia 16 claro es tremendo evento súper felices de estar acá la unión coffee en qué consiste bueno nosotros estamos en un alojamiento rural estamos ubicados en la vereda moladora baja del corregimiento de combias altas de pereira tenemos alojamiento tenemos agencia operadora somos productores de café y nuestro enfoque está en mostrarle a personas de cualquier lugar del mundo lo que significa producir café de manera sostenible y vivir en el campo somos embajadores de la cultura cafetera de nuestro café de especialidad y de la protección de la biodiversidad por eso ustedes pueden ver diferentes aves diferentes elementos que nos indican un poco que vamos protegiendo los recursos me imagino que se han rodeado de aves al cual claro esa cual es que a veces está bueno a verles cuentos sobre esto esto es algo de lo cual nos sentimos orgullosos que nos hizo ganadores del premio nacional de turismo hace dos años esto hace parte de una experiencia que se llama ver las aves con las manos nosotros hemos desarrollado estas tallas en madera para permitir que las personas ciegas puedan comprender lo que significan las aves para la biodiversidad y para el cultivo de café y para la importancia que tienen en los ecosistemas entonces nosotros tenemos múltiples formas de identificar características de las aves si es grande si es pequeña si tiene una cola larga corta el pico dependiendo de su alimentación pero las personas que son ciegas no tienen un banco de memoria con toda esa información entonces toma esta ave por favor un momento cierra tus ojos imagina que estás en un entorno natural donde todo el tiempo están cantando las aves pero no las puedes ver pero si yo te voy explicando que su pico es largo y tú puedes buscar su pico intentar hacer una imagen que está pegado en un tronco que tiene una perforación enfrente porque su pico le ayuda a abrir perforaciones para buscar alimento para encontrar un lugar donde construir sus nidos es una forma en la que podemos hacer un turismo para todo es algo realmente inclusivo claro que sí felicitaciones muchas gracias como encontrarlo en redes encontrar las redes sociales nos pueden encontrar en facebook e instagram como la unión coffee farm aquí está la unión coffee farm y tenemos nuestra página web tenemos ahí formulario de contacto nuestro número de whatsapp pueden también adquirir nuestro café un café que nos hemos esforzado por tener la menor huella ecológica posible delicioso como todos los cafés de nuestro país orgánico sí señor tenemos producción orgánica no usamos pesticidas y estamos en todo el camino del compostaje de toda esta incorporación de elementos orgánicos al cultivo para la fertilización desde la ciudad de cali cop 16 somos canal vea